El arroz La Perseverancia de Jocutla es producido por los arroceros de la región sur del estado de Morelos. Es una empresa social que cultiva y comercializa el arroz de Morelos de calidad única que cuenta con denominación de origen. Esta calidad solo es posible debido a las labores artesanales de sus productores y a las características propias de los cálidos y fértiles valles del sur del estado de Morelos. Desde 1900 el arroz de Jocutla ha cobrado fama mundial. En ese año obtuvo medalla de plata por presentar el mejor arroz del mundo en la exposición universal internacional que se llevó a cabo en París, Francia. Dos años después repitió la hazaña. En años más recientes recibió el gran premio América a la calidad y servicio. Y en el 2012 se obtiene la declaratoria de denominación de origen arroz del estado de Morelos. Actualmente comercializa arroz super extra y arroz integral, arroz medio grano que sirve para hacer concentrados de agua de horchata, granillo, pulido de arroz y cascarilla. La empresa está asociada al Consejo Regulador del Arroz del Estado de Morelos y al Consejo Mexicano del Arroz.